Bukele ha mostrado acercamientos con Venezuela para aplaudir aspectos positivos de la revolución bolivariana. Y en esta oportunidad hasta coqueteó al descartar que la misma potencia del norte le terminó rogando a Venezuela por petróleo. Y es que el mandatario también ha usado sus acostumbradas redes sociales para hacerlo, las cuales han explotado y se hacen virales cuando nombra al ya fallecido presidente Hugo Chávez, expresidente venezolano, a quien le reconoce su fuerza y estilo para resolver los problemas. Bukele y sus guiños con Venezuela. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Bukele ha mostrado acercamientos con Venezuela. Para aplaudir aspectos positivos de la revolución bolivariana, en este sentido, el presidente salvadoreño siempre en la cresta de la ola y de la fama, evoca la forma de gobierno exitosa del desaparecido comandante Hugo Chávez y destaca semejanzas con su plan para acabar con especuladores y depredadores económicos. Esto porque el gobernante salvadoreño suena lógico que si la misma potencia del norte, con todo el poder, magnanimidad y desarrollo que tiene, se le arrodilla a Venezuela y su gobierno por petróleo, ¿por qué no aplicar la misma receta para resolver ese grave problema? Así tenga que resucitar al mismo comandante Chávez. Efectivamente, desde hace un tiempo, sobre todo en este proceso de su segundo gobierno, Nayib Bukele ha invocado un nuevo giro a su manera de hacer política basándose en preceptos de izquierda, como la igualdad social, el equilibrio macroeconómico y lo fundamental, la soberanía alimentaria. Pero lo que más llama poderosamente la atención es que estas tres acciones puestas en práctica por Venezuela no son para nada nuevas, sino que forman parte del legado de Chávez, quien en su mandato marcó un estilo bien particular, fuerte y necesario para gobernar. De allí que en esta historia, entonces, veamos cómo el presidente salvadoreño quiere salir del atolladero económico en que se encuentra, utilizando para ello ser igual o mejor que Chávez, y de esta forma, contrarrestar lo que está viviendo internamente. Recordemos que en El Salvador, la situación está muy tensa con el tema económico, que se aproxima de manera gradual al mismo tenor que el ya superado de la seguridad. Y esto lo decimos porque la alimentación en ese país o en cualquier otro, también tumba gobiernos. Actualmente, en el país centroamericano, Bukele ha tenido que implementar los llamados mercados agro-urbanos para paliar la grave situación por aumento de precios en productos agrícolas, frutas y vegetales, en su mayoría importados, con estas propuestas exitosas de Venezuela y sus gobernantes. Ahora bien, no son nuevos estos coqueteos de Bukele con Venezuela, y países que bien pueden parecerse a su programa de gestión de gobierno. Allí está Honduras, su propio vecino, con quienes a pesar de las diferencias, ha logrado desarrollar una importante relación de cooperación. Ahora parece encaminarse a lo mismo con Venezuela, y especialmente con Chávez, que solamente con nombrarlo se echa unos cuantos enemigos. Los más radicales, pero hay otros, la mayoría, que le reconoce su buen estilo de gobierno, con políticas que han derrotado incluso al propio gobierno estadounidense de turno. Ha sido Chávez, precisamente, quien en numerosas ocasiones hizo morder el polvo de la derrota a todos los mandatarios que desde Washington quisieron imponerle normas, leyes, sanciones y hasta recetas como las del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Chávez pudo superarlas hasta instaurar en el país bolivariano, una gestión y un estilo impecable de gobierno que le llegará a la gente con protección social, economía bollante y, lo más importante, sin depender del norte. De hecho, los propios enemigos de Bukele le han acusado de venir utilizando este sistema socialista desde hace varios meses, a través de la contratación de personal venezolano que estaría conformado por más de 12 expertos en redes sociales y en políticas sociales. Ya en 2021, un grupo de élite estadounidense, encabezado por el asesor principal de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González, acusó a Bukele de estar llevando a ese país en una dirección mucho más autoritaria de la que se vio en los inicios de los años de Hugo Chávez. Mientras que más recientemente, en diciembre del año pasado, en un artículo del medio La República, acusan a Bukele de ser un aventajado alumno de Hugo Chávez, no solamente por las decisiones que toma, sino porque despotrica de los políticos tradicionales. De allí que hoy por hoy se revienten nuevamente las redes cuando Bukele se compara con Chávez no sólo por nombrarlo, como lo ha hecho varias veces a lo largo de su gobierno, sino por la fórmula tan exitosa de recuperar a Venezuela de la crisis económica que vivió. Estamos claros entonces que la actual situación en El Salvador se debe a la falta de una política nacional de agricultura y a la alta dependencia de la importación de alimentos como la tenía Venezuela antes de la llegada del comandante Chávez. Y por ello, en la nación salvadoreña, como ejemplo, las cifras indican que la dependencia de la importación es del 90% para hortalizas y verduras 60% para derivados de la leche, 32% para el maíz, 25% para el frijol y un 33% para el arroz, lo que mantiene asfixiada la economía familiar. Y al contrario de la economía de la crueldad, Chávez lo que hizo fue superar los niveles de producción interna para no tener que depender de otros y mucho menos de la potencia del norte, e inventó lo que hasta hoy lidera el presidente Nicolás Maduro, como es la plena y absoluta Gran Misión Agro Venezuela. Es por eso entonces que Bukele golpea de nuevo sus redes con un tema latente, pero hará lo que hizo Chávez en su momento, que no fue otra cosa que devolverle al país la independencia económica a través de la producción de sus propios rubros y no depender de nada ni nadie. Así las cosas. ¿Cuál puede ser la estrategia de Bukele ahora? Sencillamente, continuar con el legado de Chávez que levantó su país a fuerza de la revolución agrícola, tecnológica y el establecimiento de acuerdos con países aliados como China, Irán y Rusia. Ya lo dijo el mismo Bukele, de la manera siguiente. Estamos duplicando el número de agromercados y los productores e importadores me dicen que pueden bajar los precios aún más debido al aumento en las ventas y al hecho de que ahora también pueden comprar sus suministros al por mayor, afirmó Bukele. Tan es así que, muy a pesar de lo que le digan, desde la potencia del norte tendrá una oportunidad de lujo para darle un vuelco a una situación vital, como es el acceso a la alimentación de más de 6 millones de salvadoreños. Pero a esto se suma otra gran interrogante. ¿Podrá a Bukele superarlo solo? Todo depende de la fuerza que le imponga y del acompañamiento de su país. Seguramente, la cuerda se tensará rápido y desde Washington moverán sus hilos también. Mientras, el presidente salvadoreño seguirá haciendo sus guiños a Venezuela. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande